Dime Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más daño un año de vacas gordas Que sean de perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres me regresa Ay, 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 ay Arriba te escucha mona Esas montañas azul acero Me traen recuerdos Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Por rica mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no quiero volver jamás Y yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres me regresa